Música Bienvenidos una vez más a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Temuco. En esta ocasión estamos haciendo una presentación especialmente dedicada al mundo estudiantil con el afán de que conozcan algún aspecto importante de la música, algún aspecto de la orquesta, algún aspecto de alguno de los instrumentistas o de los instrumentos que componen una orquesta. En esta ocasión nos dedicaremos a un instrumento que es más amplio que uno solo, a una sección completa, a varios instrumentos posiblemente, a la percusión. Probablemente la percusión sea el instrumento que puede ser más reconocido por todos sin necesidad de haber escuchado nunca una orquesta. Uno ve batería en toda la música popular, puede ver la percusión como se mueve y ver los percusionistas como golpean algo y parece que todos somos capaces de producir con relativa facilidad algún tipo de música con la percusión. Sin embargo, en la orquesta esto es mucho más específico, mucho más amplio y mucho más complejo. La percusión no solo implica instrumentos que tocan y que suenan como notas indefinidas, como puede ser un tambor, como puede ser un bombo, como puede ser una batería, sino instrumentos que al mismo tiempo son, a pesar de ser tocados de la misma forma, ser percutidos, los instrumentos generan notas bien en específico. Un instrumento que se usa dentro de la orquesta es el vibráfono, es un instrumento de teclado que está a cargo del percusionista. Escucharemos una primera obra por Víctor Ramírez, que es el percusionista de la orquesta filarmónica de Temuco, haciendo una obra que probablemente nos identificaríamos primero que nada con la percusión. La partita número 2, la Chacona, de Johann Sebastian Bach, es una obra fundamental en la literatura de la música occidental, esta vez tocada con un vibráfono en la sección de percusión de la orquesta filarmónica de Temuco. Música 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 La percusión La percusión ha sido parte de las orquestas a contar del gasecismo y se ha ido desarrollando tras el tiempo, cada vez teniendo más participación, más instrumentos y siendo un aporte cada vez más importante en la sonoridad completa de la orquesta. Durante el siglo XX, un compositor muy importante, muy relevante en generar nuevos sonidos dentro de la música, Elliot Carter, escribió Canarias, una pieza escrita particularmente para un instrumento de la orquesta, que es el más importante dentro del sonido y quien lleva siempre el liderazgo dentro de la sección de percusión, los timbales. Él escribió Canarias para solo cuatro instrumentos, cuatro timbales. Podemos escuchar y ver cómo el timbalista, cómo el percusionista, esta vez va generando distintos sonidos, distintos colores en una obra bastante vistosa del compositor estadounidense Elliot Carter. Como mencionaba, Elliot Carter, escucharemos Canarias para timbales. Canarias para timbales. Canarias para timbales. Canarias para timbales. Música Música La música para percusión es una música que está bastante viva porque se ha integrado bastante recientemente en la orquesta aunque desde el clasicismo están los timbales la sección completa de percusión ha sido una adición durante el siglo XIX hasta nuestros días un percusionista joven inglés, Marx Glensburg ha escrito una pieza específicamente para el vibráfono que se llama Blues for Gilbert un blues para Gilberto si lo traduciéramos al castellano es una pieza escrita por este joven compositor usando una vez más los sonidos definidos del teclado del vibráfono Víctor Ramírez interpretará esta pieza de Glensburg en vibráfono uno de los instrumentos que son parte de la nueva sección de percusión que se ha inaugurado en las orquestas a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX y el vibráfono probablemente a contar del siglo XIX Gracias por ver el video. 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 De Rosaguro escucharemos por tanto el dorado y la interpretación de Víctor Ramírez, quien es el principal percusionista de la Orquesta Filarmónica de Temuco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.